Muy buenas a todos, hoy os voy a dar 5 motivos para llevar flamenco al festival de Eurovisión. Y bueno, la verdad que tenía muchas ganas de grabar esto porque después de subir este vídeo de posibles candidatos a Eurovisión se generó una especie de polémica alrededor de flamenco, pero espero que con este vídeo quede zanjada. El primer motivo que voy a decir es que llevando flamenco estaríamos llevando patrimonio de la humanidad a Eurovisión, ya que la UNESCO aprobó el flamenco en 2010 como patrimonio inmaterial de la humanidad. El segundo motivo es que el flamenco da innumerables posibilidades y opciones, ya que tiene muchos palos y tiene formas diferentes de entenderse. Además es una música que tiene facilidad de fusión con otros ritmos, incluso para integrar lenguas diferentes. El tercer motivo sería que estaríamos llevando algo original y único de España y no nos podían comparar con ningún otro tipo de país ni de música. Obviamente en este punto quiero decir que es algo original de España, pero no es lo único que hay ni el único folclore que existe en España, de lo que sí hay más, pero en este caso estamos hablando del flamenco. El cuarto motivo que voy a dar es que el flamenco es una forma de entender el arte. Va más allá de la música o el cante, está el baile, la expresión, el sentimiento, la transmisión... Es una forma de vivir el arte, como digo. Y además hay muchos coreógrafos, escenógrafos que trabajan directamente para el flamenco y que podrían llevar un show realmente impresionante al escenario del festival. Y bueno, el quinto motivo que voy a dar es que el flamenco evoluciona, cambia, crece, está vivo. No está muerto, no es anticuado, es algo que va moviéndose. Y a mí me gustaría compararlo siempre que hablo de esto, lo comparo con el traje de flamenca, el traje de gitana. Es un vestido regional que tiene moda, es decir, que cada año va cambiándose, se va ajustando a diferentes tendencias. No es como en otras comunidades o en otros pueblos donde el vestido regional pasa de abuelas a hijas y a nietas. En este caso, si vas a la feria con un vestido de flamenca de tu abuela, posiblemente se crean de ti porque está pasado de moda. Y con esto es lo que quiere decir que el flamenco tiene posibilidad para adaptarse a los criterios musicales, artísticos y escénicos que se están llevando en la actualidad en el Festival de Eurovisión. Y bueno, estos han sido mis cinco motivos para apoyar el flamenco en Eurovisión. Y esta es mi opinión personal, mía, de Iván, de Random Spain. Con esto no estoy dando voz a todos los andaluces, porque sé que hay andaluces que no les gusta el flamenco. Ni estoy diciendo que el flamenco sea lo único que tenga que llevar España a Eurovisión. Por supuesto sé que hay otro tipo de folclore en España, muy válido y muy aceptable, pero el que conozco yo más es el flamenco y el que estoy apoyando yo ahora. Así que simplemente quería decir eso. Y otra cosita más antes de que me derrita, por supuesto que sí, porque estoy pasando muchísimo calor. Por ejemplo, a mí hay estilos musicales que no me convencen y no por ello martirizo a un artista, martirizo a un género. Apoyo, veo el lado positivo, incluso pues saco una sonrisa con candidaturas que a lo mejor a mí no me representan o directamente no me gustan. Así que por favor, sé un poquito más respetuoso y vuelvo a decir que no estoy diciendo que mi opinión sea la mejor del mundo, simplemente es la mía que quiero compartir. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y podéis comentarme todo lo que queráis sobre el flamenco, Eurovisión o lo que queráis podéis comentarme. Podéis seguir suscribiendo a mi canal porque durante este verano ya sabéis que voy a subir muchísimos vídeos, diferentes contenidos, poquito a poco, y nos seguimos viendo aquí a mi canal en Random Spain Vlog.